Mantener por 22 años consecutivos el liderazgo en la primera categoría del polo acuático o recuperar la hegemonía en el remo después de que en 2019 los jumurinos los desplazaran al segundo y tercer puesto en las categorías escolar y juvenil respectivamente figuran entre las oportunidades que se presentan para el deporte sureño en 2022. Otros eventos nacionales e internacionales también prevé el programa de competencias presentado por Cuba Deporte sobre el cual nos comenta el metodólogo de docencia en la Perla del Sur. Se mantiene el polo acuático, el remo, el canotaje, el badminton como los deportes priorizados acá en el territorio y que de paso también somos sede para el próximo año 2022. Para el 2022 en eventos internacionales se está manejando una fase de la Copa del Mundo de pelota vasca y un torneo internacional de damas. La idea fundamental de Cuba Deporte en conjunto con la Dirección Nacional de Deporte y con las direcciones provinciales de los territorios es el incremento de eventos deportivos tanto nacionales como internacionales, con una visión diferente donde se pueda tener un mayor impacto en la población en gusto y preferencia. Después de dos años alejados de las clases y los entrenamientos presenciales, el calendario competitivo para el 2022 requiere de un trabajo diferenciado de atletas y entrenadores de manera que técnico y tácticamente en todas las disciplinas se puedan recuperar el tiempo que le deben a los entrenamientos lo cual permitirá a los deportistas cumplir con sus propósitos competitivos y aumentar la cantera de atletas para integrar equipos nacionales. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.